Nosotros tenemos un estudio preliminar que hemos hecho y son más de 30, 40 ollas reconocidas, digamos. Este tipo de inmuebles o sitios de expendio de microtráfico nos ha llevado a nosotros a hacer un estudio también sobre las redes de distribución, de abastecimiento y en ese trabajo venimos avanzando importantemente. Sabemos, hasta el momento podemos contar que tenemos identificados tres abastecedores que acopian el paquete grande y lo redistribuyen entre las pequeñas ollas. Estamos trabajando, ya está listo un decreto que nos permite llegar con retroescrabadora y allí donde tengamos el ingreso y encontremos el cuerpo del delito, que es la droga, el dinero de la venta de la droga, de una vez le pedimos permiso a la gente que se salga para que no le caigan los ladrillos encima y la retroescrabadora va a derruir estos inmuebles. Yo pienso que es la única medida con la cual enviamos un mensaje contundente a la comunidad. Y se expropia el terreno. ¿Donde se esté vendiendo? Donde se esté expendiendo alucinógenos, drogas prohibidas. Le decía que esto tiene un elemento adicional. Tenemos que cortar las rutas del microtráfico. Estas rutas sabemos con certeza que se da en motocicletas, algunas en taxis. Instrumentalizan un niño, lo montan en un taxi para que haga el traslado de estas. Tenemos identificadas unas rutas, cerca de cuatro rutas principales y sobre esas vamos a trabajar en los próximos días. Pienso que va a haber unos importantes resultados sobre esto. Naturalmente que como entenderán ustedes, esto es un tema de táctica de seguridad y no podemos contar toda la historia completa porque entonces se nos van por el desecho. Inclusive, les voy a comentar, hemos identificado que inclusive vía río Magdalena ingresa droga a Neiva. Por lancha está ingresando droga a Neiva. Tenemos ya indicios muy serios que nos permiten identificar algunos elementos de juicio y seguramente van a haber también resultados importantes en los próximos días. Evaden los retenes terrestres y la bajan vía río porque el río es navegable para lanchas pequeñas. Ya lo tenemos identificado. Reitero nuevamente, este tipo, alguien me preguntará ahora, bueno, ¿y por qué no los han aprendido? Tenemos una gran dicotomía entre aprender al delincuente, entre capturarlo con la enflagrancia y la capacidad que tienen los organismos de investigación de que sea judicializado efectivamente. Correcto. Toda la gente dice, pero es que los cogieron pero los soltaron al otro día. Lo que ha pasado en esos casos es que la contundencia de las pruebas no es lo suficientemente fuerte y entonces terminan sus abogados defensores ganándole la pelea al juez del conocimiento. Aquí nos estamos asegurando que cuando lleguemos, por ejemplo, ahora que comencemos a hacer allanamientos, cuando lleguemos vamos a llegar con la contundencia de tener un acervo probatorio que nos permita decir, estas son las pruebas para que no tengamos que decir, pero lo soltaron nuevamente. El número de expendios de microtráfico es muy variable y muy dinámico en atención a las diferentes investigaciones y los diferentes resultados operacionales que se dan. Entonces no le podría dar una cifra porque varían por la misma dinámica del delito. Para intervenirlas es un trabajo integral, no solamente de la inteligencia, de la investigación y la información que se tenga, sino también de unos procesos judiciales que nos permitan no solamente ingresar a esos sitios, allanar esos sitios, inclusive gestionar la extinción de dominios y son bienes inmuebles que se dedican a eso. No obstante, lo que estamos trabajando en varias frentes que es la prevención, la contención y la investigación criminal para evitar que nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes caigan en el desafortunado tema de la drogadicción. Se están haciendo campañas a nivel de los colegios, hay programas de entornos educativos seguros buscando intervenir y romper esa cadena de microtráfico que pueden estarlos permeando a ellos. No solamente como consumidores, sino también instrumentalizándolos. Eso le digo, la cifra es variable y dependiendo de la misma dinámica de eso, los números pueden variar. La intervención en el microtráfico tiene las tres líneas que le indicaba. Uno es la prevención, o sea, prevenir no solamente el consumo, sino la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes, que no solamente es un tema de la policía, no solamente es un tema de la alcaldía, sino también de casa. La orientación que le damos a nuestros niños, no descuidar a los niños en los ratos que estén libres, organizarles, coordinar actividades vigiladas, actividades deportivas, donde ellos puedan estar ocupados en otras cosas, aprendiendo de otras situaciones y que contribuyan a la prevención. El tema de la contención es la ubicación de esas personas que están comercializando o que tienen esta economía ilegal, y intervenir en el momento en que están haciendo la comercialización. Y el tema de la investigación criminal tiene que ver más con el tema estructural, del sitio donde se expenden, de la forma en que se producen, se transportan, y esas son las tres líneas para combatirlo. Que sea difícil o no, pienso que ese no es el quiz del asunto. El quiz es que nosotros como Policía Nacional y el Estado colombiano deben generar las estrategias, efectivamente, para contener y reducir ese flagelo. Hay por lo menos unas cinco o seis investigaciones con relación a eso y se están dando unos resultados, se han hecho unas capturas, se han hecho unas incautaciones con relación a esos sitios. De acuerdo a las líneas de investigación, hay varios sujetos y varias estructuras comprometidas en este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!